¡Suscríbete! Te clavan mucho en ese show, ya deja de ser tan gruñón Desde ese tiempo soy fresol, me apretó el pantalón, traigo un chingo de aretes Soy fresol muy influyente entre los metropolitanos y tú alimenta a los marranos Por lo visto, mis botitas y sombrero ya no están en tu currículum, tu carro está muy perro Tú no te miras nada mal con ese troco, no del año Una diésel super duri, mucha rafla para el rancho Ya no te acuerdas cuando andábamos jugando a los barcos de palito En el arroyo Y que no piensas regresar, mis padres ya se están muriendo Me reclaman que no has vuelto y que te has olvidado de ellos No tiene caso discutir, este es mi mundo y bienvenido Ya las épocas cambiaron, ya no somos unos niños Que tengas ganas de triunfar, yo no lo miro nada mal Pero a tu gente lo olvidaste por un mundo falso y gacho Me encontré tu resortera, tu penacho y tus huaraches en las tierras del aguaje Ya no seas tan sentimental, mejor te invito a celebrar Tú necesitas un relax, con una buena nalga se te olvida el rancho Entre chivas y gallinas y las moscas se te arriman Y empolvado mucho menos Yo en el rancho, soy feliz con mis viejitos Y tú vas a terminar bien desmadroso y drogadito Chales, chales carnalito, tengo suerte, mucha suerte Siempre cumple con lo dicho, la divina santa muerte Y ahora resulta que una escultura de yeso Una capa sobre huesos, te trae loco y bien pendejo No te avergüences, ve nomás En esas vallas que te encuentro Se te ve lo de madroso, es tan dolente No te miento, mejor disfruta la ciudad Junto con todos tus paisajes Deja a un lado los rincores ¿Para qué hacemos corajes? ¡Suscríbete al canal!